Bienvenidos a Confía Televisión. Tres años y cuatro reales decretos más tarde, el sector financiero parece más cerca del abismo que nunca. Bankia, la cuarta entidad del país, ha pedido ayuda y automáticamente nos hemos puesto todos a hacer cuentas. Pero para Confía, comisiones obreras, los números que valen son los que se refieren a los trabajadores y trabajadoras, a los clientes y a los pequeños inversores. Empezamos. La llegada de la crisis allá por 2008 pilló a algunos países en plena vorágine inmobiliaria. El sector financiero español acumulaba un excesivo volumen de crédito inmobiliario. Los precios de mercado bajaban, pero los balances de las entidades no se adecuaban a su ritmo. Uno de los motivos de esta desincronización entre los mercados y los balances de los bancos es el tardío reconocimiento de los problemas de sobreendeudamiento del sector financiero en operaciones inmobiliarias. Y así, los iniciales problemas de liquidez han avanzado en algunos casos hacia la falta de solvencia con las consiguientes consecuencias sobre el bloqueo del crédito y la pérdida de credibilidad en el conjunto del sector y la economía española. La falta de información sobre la realidad de los balances y el retraso y contradicción en la adopción de medidas ha provocado la falta de credibilidad de gestores, administradores y supervisores. Europa exige transparencia en los balances de las entidades, para lo cual ve necesario que expertos independientes se hagan cargo de la valoración de los activos inmobiliarios. Esta exigencia se produce seis días después de que la auditora Deloitte presentase su informe sobre BFA y Bankia sin firmar, alegando una discrepancia por una sobrevaloración en las cuentas de BFA. Dos días más tarde, Rodrigo Rato, presidente del Consejo de BFA y Bankia, presentaba su dimisión. Bankia es la entidad con más exposición al ladrillo. 37.517 millones en créditos a la promoción inmobiliaria y a la construcción, un 47,5% de ellos problemáticos y con una tasa de morosidad del 28%. Un panorama al que tendrá que hacer frente José Ignacio Goyri Golzarri, nuevo presidente de la entidad. Pero a estas alturas es imposible abordar el saneamiento de balances en solitario y el Consejo de Administración no ha visto otra salida viable que pedir ayuda al Estado, sobre todo porque darle a los activos inmobiliarios su verdadero valor va a obligar a las entidades financieras a realizar un aumento de provisiones considerable que el Gobierno ha cifrado en 30.000 millones de euros. En este punto del camino, el debate sobre la ayuda externa al sector financiero es estéril. No existe otra salida. Otro tema es quién debe soportar el coste. Lo justo, lo lógico, es que el coste de esa necesaria recapitalización del sector financiero lo soporte el propio sector en su conjunto. A nadie se le escapa que el sector financiero necesita crédito, pero en ningún caso ha de ser a fondo perdido. Para ello existen diversas vías de compensación para devolver al Estado su aportación en un plazo razonable, evitando que los ciudadanos asuman los costes de esta reestructuración financiera. Eso sí, el anticipo de recursos públicos debe llevar aparejado bien la participación del Estado, bien la obtención de garantías adecuadas y plazos concretos de devolución.